saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos car dv ha creado su perfil en la plataforma only fans pero no para compartir contenido explícitos tranquilos no es para eso sino para publicar contenido detrás de escenas abordar los rumores en curso y conectarse más estrechamente con sus fans aunque only fans es generalmente utilizado por modelos e influencers para compartir contenido demasiado picante para instagram como lo expresó un perfil reciente del times la artista de origen dominicano lo va a utilizar para dar a conocer el detrás de cámaras del vídeo rap que es su última propuesta musical y algunas cosas más ok chicos ahora pueden registrarse a mi cuenta only fans si pondré rap detrás de escena allí y mi contenido diario también publicaré los rumores que estén circulando no no mostraré vaginas pechos y traseros será un lugar sólo para mí y mis fans escribió la artista a su más de 72 millones de seguidores en instagram car dv y megan de estelions estrenaron el vídeo musical de grab que sorprendió con la participación de rosalía y kylen jenner sin embargo una parte del público de las cantantes estaba indignado de que kylen apareciera en el clip tanto así que esta insatisfacción generó una petición en la que 70 mil personas pidieron la exclusión de kylie only fans ha experimentado un aumento de popularidad desde el inicio de la pandemia un fenómeno que ha sido controvertido entre las trabajadoras sexuales que utilizan la plataforma